esto es lo que vamos a ver en este vídeo de bibliotecos aquí simplemente vamos a escribir el valor y vamos a recolectar toda la información utilizando el botón agregar recuerda que este vídeo pertenece a una serie de vídeos para crear un calendario web con full calendar versión 4 agregaremos modificaremos y borraremos eventos usando Laravel 6 no olvides en compartir suscribirte a biblioteca para continuar con la sección muy bien para continuar entonces pues vamos a hacer lo siguiente vamos a recolectar toda la información que está aquí en lo que es el formulario pero en este caso simplemente lo vamos a recolectar y la vamos a preparar para enviarlo a la base de datos para empezar con esto entonces pues vamos a hacer lo siguiente aquí nosotros podemos identificar lo que es date click en date click nosotros obtenemos lo que es la fecha esa fecha es muy importante porque si nosotros le damos clic pues vamos a ver que en fecha pues no hay ninguna información de la fecha seleccionada entonces en este caso qué es lo que voy a hacer simplemente voy a ubicarme antes de example modal y aquí voy a poner lo siguiente voy a hacer referencia al valor que me está arrojando info punto y en este caso sería date str que es el que tiene la fecha seleccionada y se lo voy a colocar al campo que se llama txt fecha como te puedes dar cuenta es muy simple porque nosotros estamos asignando el valor de la fecha en este campo en este campo que se llama txt fecha vamos a guardarlo voy a actualizarlo para que veas qué sucede en este caso cuando presionamos por ejemplo el 4 me acomoda lo que es la fecha 04 09 2019 una vez que tenemos esto pues nuestro objetivo es que cuando nosotros mostremos esto podamos escribir información en los campos y a su vez puedes capturar todo lo que es esos campos con el botón agregar para que nosotros podamos recolectar esa información y enviarla al servidor entonces necesitaremos una función que se llame recolectar datos de la guía entonces voy a ubicarme aquí donde dice calendar punto render y aquí voy a poner lo que es la función voy a poner función recolectar datos de la guía entre paréntesis voy a poner aquí un método porque el método puede ser por post por get por pull por delete entonces voy a ponerle un método que es el que pues se va a utilizar en cada envío modificación eliminación agregado y voy a declarar una variable nuevo evento que va a ser igual a una serie de datos en este caso que va a incluir todos los campos que voy a recepcionar en la base de datos como te puedes dar cuenta aquí ya seleccione lo que es de la agenda en la tabla ventas y nos muestra todos estos campos todos estos campos son los que voy a recolectar mediante la recolección de datos de la guía entonces pues simplemente voy a hacer esto voy a copiar aquí así tal cual voy a poner aquí y fíjate que va a suceder voy a poner dos puntos coma aquí voy a poner dos puntos coma aquí también le voy a poner dos puntos esto es para que yo no falle para que la información sea pues la misma que estoy utilizando en la base de datos y pues no tengamos ningún error aquí de a la hora de teclear estos datos entonces voy a poner esto y al final pues voy a poner lo que es el lente independientemente de esto laravel pues lo que hace es recolectar información pero laravel necesita lo que es un token y en este caso el token de seguridad fíjate dónde está está en un meta cuyo nombre tiene csrf token entonces este token laravel lo necesita para saber que proviene de una interfaz vamos a recolectarlo y vamos a enviárselo pues técnicamente también así que le voy a poner toque dos puntos y aquí voy a hacer referencia utilizando el elemento meta así que le voy a poner meta cuyo nombre aquí le voy a poner comas dobles porque el nombre del meta es csrf token para no fallar puedes irte simplemente aquí le das botón secundario aquí buscas el token copias esta parte y lo pones aquí esto es para que no falles para que sea exactamente lo que estás obteniendo así que vamos a poner attr y le vamos a poner el content además de eso un método entonces voy a poner método y aquí le voy a poner método que sería el método que estoy recepcionando en la función así como lo estamos viendo entonces muy bien ahora que tenemos estos valores que vamos a hacer simplemente pues vamos a llenarlos con la información y le vamos a poner val lo que va a hacer es por ejemplo si tengo el id de dónde va a venir la información del aire y va a venir del txt id acuérdate que esta interfaz pues la tenemos en la parte de abajo aquí tenemos txt id txt fecha txt título txt hora txt descripción y txt color entonces vamos a recolectar toda esta información así que voy a copiar esto simplemente voy a poner aquí 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 y aquí entonces para hacer esto vamos a ubicarnos aquí en título título sería txt título lo voy a seleccionar lo llevo hasta la parte de abajo el descripción o txt descripción pues va a ser txt descripción así que lo voy a dar doble clic me voy a ubicar en descripción voy a irme a color aquí en la parte de abajo le voy a poner txt color voy a ir text color pues técnicamente el text color es el color del texto aquí vamos a hacer un pequeño cambio esto es para no recolectar de ningún lado el color del texto porque el color de texto lo podemos dejar en negrita así que le vamos a poner 3 4 5 6 de color negrita siempre el texto del color es de color negrita ahora el fondo cuál es la diferencia de estos dos es que el fondo es del color que selecciona el usuario pero el color del texto es negrita si tú quieres poner un selector de color de texto pues puedes agregárselo en este caso pues a mí me sirve fijo no lo voy a poner el estar aquí viene algo muy interesante porque el estar se conforma por el txt fecha que sería la fecha en la cual el usuario está seleccionando fíjate que estoy haciendo más voy a ponerle aquí un espacio y ponemos el txt en este caso no es la fecha si no txt hora lo mismo vamos a hacer con end así que vamos a copiar este fragmento y vamos a poner aquí la misma fecha como te puedes dar cuenta el evento empieza en el mismo momento en que termina entonces es una sola fecha tú puedes manejar dos fechas fecha inicio fecha final voy a poner una nada más por cuestiones de velocidad entonces vamos a guardarlo y aquí lo único que vamos a hacer es que cuando llamemos a recolectar datos y vamos a poner console.log entre paréntesis nuevo aquí lo tenemos evento ahora bien entonces para llamar a esta función fíjate que aquí ya la declaramos ya declaramos toda esta función inclusive pues ya pusimos la recolección de los datos voy a ir recapitulando te todo esto recolectamos todos los datos aquí recuperamos los datos de lara bel para que pues lara bel puede identificar qué información está poniendo él y qué información está llegando además del método y aquí pusimos lo que son los datos de lo que es el modal entonces para que nosotros llamemos a esta función simplemente vamos a hacer lo siguiente antes de la función voy a poner la referencia al botón y en este caso el botón tiene que ser presionado así que voy a poner función entre paréntesis y le voy a poner adentro de las llaves recolectar datos el método al cual voy a recolectar esta información ahora no lo estoy utilizando pero si lo necesito utilizar es método post entonces para que yo pueda hacer clic simplemente voy a hacer la referencia al botón que sería agregar que sería igualito igualito al botón que tengo aquí en la parte de abajo así que para que no falles pues yo recomiendo hacer esto name y aquí pues simplemente le voy a dar en agregar para que veamos cómo funciona pues simplemente vamos a correr lo aquí vamos a actualizar lo acuérdate que nosotros ya tenemos esto le damos clic a cualquier fecha por ejemplo 10 se recupera la fecha aquí vamos a dar botón secundario con sola y una vez que tenemos esto pues simplemente vamos a dar en agregar como te puedes dar cuenta hay información que se está enviando mira fíjate que se está enviando la fecha el color el text color si tú seleccionas esta información por ejemplo voy a seleccionar esta color morado voy a escribirle una idea y tal vez una y 9 le voy a poner evento x hora 10 30 tal vez descripción del evento y le voy a dar en enviar para que vea qué información se va a enviar a la base de datos en este caso a la url que va a atrapar los eventos pues simplemente voy a darle clic y empiezo a acotejar los datos aquí escribí 9 aquí escribí 9 muy bien el título es evento x en la descripción es descripción del evento el color la fecha la hora el método post y pues con esto ya estamos yendo bien porque toda esta información ya la estamos recolectando y el objetivo del botón pues es enviar esa información para que sea recepcionado y sea insertado en la base de datos así que nos vemos en el próximo vídeo hola me ayudas compartir si te gustó el vídeo no olvides en darle like y compartirlo te recuerdo que también me puedes seguir en redes sociales en facebook.com diagonal de veloteca y twitter.com diagonal de veloteca